China se convierte oficialmente en la economía más grande superando a los Estados Unidos. Esto ha ayudado por el crecimiento económico de sus empresas y por el crecimiento del comercio en el país. China está vendiendo la mayoría de las cosas que usted y yo compramos y la mayoría de los productos que usted encuentra en los estantes de las tiendas muy probablemente sean hechos y ensamblados en China, aunque las empresas se encuentren en México o en Estados Unidos. China se convierte en la economía más grande del mundo superando a Estados Unidos por primera vez en la historia. ¿Por qué Estados Unidos ha caído al segundo lugar si son la nación más rica y tenían el producto interno bruto más alto de todos los países? ¿Qué provocó que el dólar se desinflara y cayera de valor? Ese es uno de los problemas que ha tenido Estados Unidos para poder competir en el ámbito comercial contra los chinos que están invirtiendo en el desarrollo de otros países que tienen vínculos comerciales con las empresas chinas. Todo lo contrario de lo que ha venido haciendo Estados Unidos que mira a América Latina como su patio trasero. ¿Cuánto vale la economía de los Estados Unidos y cuánto vale la economía china? Estados Unidos valía como economía 27 mil trillones de dólares anuales y China acaba de superarlo y te voy a decir cuánto vale ahora la economía china. China no tiene deuda externa mientras Estados Unidos está quebrado por culpa de la deuda externa. ¿Y a quién creen ustedes que Estados Unidos le debe su deuda externa? La mayoría de ese dinero también se lo deben a China. Ahora bien, China se convierte en la economía más grande del mundo superando a Estados Unidos. Hacía tiempo que los economistas habían dicho que China le iba a ganar a Estados Unidos porque estaban invirtiendo en otros países y eso le daba la oportunidad de que sus empresas tuvieran ingresos de esas economías. Mientras Estados Unidos está enfrascado en conflictos y tomándole dinero prestado tanto a China como a México para poder seguir financiándolos. Por ejemplo, el presidente Joe Biden le tomó prestado 34 mil millones de dólares al gobierno mexicano que se le fueron depositados y se gastaron el mismo día en injerencias políticas extranjeras. Ahora le están pidiendo un nuevo préstamo de 50 mil millones. México está muy cerca de entregárselo y eso va a hacer que Estados Unidos tenga serios problemas para poder devolverle ese dinero a los mexicanos. Ahora bien, ¿pero qué hay con China en todo este juego económico? Que los chinos le están exigiendo a Estados Unidos que le devuelvan parte de sus deudas utilizando reservas de oro, las cuales ya Estados Unidos no posee. En Estados Unidos hay muchísimo oro, pero no le pertenece al país. Simplemente Estados Unidos es un banco de reservas donde los países que le toman dinero prestado tienen que depositar su oro para tener confianza y así le brinden estos créditos. Pero Estados Unidos ha dejado de invertir en Latinoamérica y en otros países que pueden ayudar su economía a levantarse, sino que Estados Unidos ha perdido su enfoque de inversionistas y se ha convertido en una nación injerencista, dejando de lado lo que lo convirtió en una nación rica. ¿Por qué Estados Unidos cayó al segundo lugar? Todos los imperios se desmoronan por la misma razón. Problemas económicos y políticos que fragmentan la inversión. Cuando una nación, aunque sea un imperio fuerte como el de los Estados Unidos, deja de invertir en otros países. Esto crea un declive económico. Y a partir de la crisis económica del 2008, cuando vivimos una depresión y la mayoría de los bancos tuvieron cerca de quebrarse en Estados Unidos, el gobierno tuvo que volver a rescatarlo para que Lehman Brothers y otros bancos importantes como Bank of America no entraran en quiebra. Tuvieron que ejecutar la cancelación de los préstamos a los ciudadanos estadounidenses que estaban tomando dinero prestado para endeudarse y comprar automóviles y casas. La mayoría de las casas en los Estados Unidos se compran con préstamo y cuando la gente no podía acceder a ello a través de los bancos, pues hubo un colapso financiero en todos los sistemas del país y Estados Unidos no ha podido levantarse desde ese entonces porque la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, sí rescató estos bancos, pero lo hizo a base de deuda, acuñando papel moneda, muchos dólares que hoy le están pasando factura a la Casa Blanca y ese es el principal problema por el que han caído en segundo lugar. Pero ¿qué está provocando la inflación para que el dólar se desinfle y caiga? La acuñación de nuevo papel fiduciario. Cuando se imprimen dólares, tenemos más oferta que demanda. El dólar es una moneda muy demandada, ya que muchos países lo utilizan como moneda nacional. Además, hay millones de dólares que se envían en remesas en las casas cambiarias y esto fortalece al dólar. Los inversionistas todavía confían en la moneda, pero hay muchas empresas que han dejado de utilizar al dólar como la moneda refugio y están utilizando monedas digitales como reservas para guardar los recursos de sus empresas porque tienen temor que el dólar estadounidense vaya a perder el 50% del valor. Según los expertos, si China continúa creciendo de la manera que lo está haciendo hasta hoy, superando a Estados Unidos en economía, la moneda de China, el yuan, podría triplicarse de precio y dejar a los Estados Unidos con una moneda secundaria. Y a los inversionistas, esto no le va a gustar para nada. ¿Cuánto vale la economía de los Estados Unidos? Para que tengas una idea, la economía de los Estados Unidos vale 27 mil trillones de dólares anuales y China lo acaba de superar llegando a los 30 mil trillones de dólares. Es decir, que China se ha convertido en la primera nación del mundo que alcanza esta cifra récord de dinero ganado por Producto Interno Bruto Interanual. China ha crecido un 20% desde el 1980 y en el año 2000, cuando Estados Unidos le permitió globalizarse y poder entregarle préstamo al Fondo Internacional Mundial porque inteligentemente Estados Unidos necesitaba dinero prestado, China apenas superaba a Japón en Producto Interno Bruto. 6 mil millones de dólares era lo que producía China anualmente mientras la economía de los Estados Unidos alcanzaba los 16 mil millones. Pero China comenzó a entregarle toneladas de millones de dólares a los Estados Unidos y estos no lo aprovecharon para invertir en su propio país ni en infraestructura, sino que en vez de invertir ese dinero en préstamo, se fueron a los conflictos internacionales. Injerencismo. Mientras China se dedicó a invertir su dinero y hoy en día no tienen deuda externa, son la nación más rica del mundo por Producto Interno Bruto y han endeudado a Estados Unidos de tal forma que hoy no tienen cómo devolverle la deuda. China no tiene deuda externa mientras Estados Unidos sí la tiene. Y no solamente es que tiene deuda externa, es que se la debe a China y están enredados hasta el cuello y no tienen cómo pagarle. Pero ¿cómo es posible que los chinos, teniendo una economía tan grande, no tengan deuda externa? Te voy a dar un dato que quizás tú no sabías y que los expertos no te dicen. China no ha tenido un conflicto militar en siglo y se ha dedicado a amasar una fortuna. Incluso territorios que China había perdido a manos de Inglaterra, como es Hong Kong, pasaron a manos de China nuevamente y hoy le están generando millones de dólares en retribución monetaria al gobierno asiático. Pero también tenemos la isla de Taiwán, la cual Estados Unidos protege porque es la sede de los chips semiconductores como es la empresa Taiwán Semiconductor que le garantiza a Estados Unidos que toda la demanda de los chips semiconductores que se utilizan para todos los aparatos electrónicos e inteligentes puedan llegar desde el continente asiático. China reclama la isla como suya y si lograra recuperarla, como ha prometido el presidente chino Xi Jinping antes del 2030, no hay como competir con los chinos. Se van a convertir en la fábrica del mundo, se van a convertir en una empresa gigantesca donde todo el que quiera comprar o vender cualquier producto tiene que contar con China y si no, quedará fuera del comercio internacional. ¿Por qué razón piensan ustedes que Estados Unidos le pone sanciones a todos los países del mundo, pero no ha podido sancionar ni una sola empresa china? Ahora bien, China se convierte en la economía más grande del mundo. ¿Piensan ustedes que ahora que China superó a Estados Unidos en Producto Interno Bruto PIB per capital, podría también duplicar la economía estadounidense y que esto va a provocar que muchos inversionistas que hoy están dentro de los Estados Unidos muevan esos capitales a la economía china? Me gustaría saber lo que piensan ustedes y si tú tuvieras que invertir en una empresa, ¿lo haría en una de los Estados Unidos o en una empresa china? Además, ¿por qué Estados Unidos cayó al segundo lugar? Por la malversación de fondos. Cuando se comenzó a utilizar el dinero para las cosas que no son importantes, como los injerencismo político, es donde comienza el declive del imperio estadounidense. Siguen manteniendo un ejército fuerte, pero ya no tienen economía y políticamente están quebrados. Ahora bien, ¿qué provoca que el dólar se desinfle y se caiga? Que cree una inflación desmesurada en los Estados Unidos. La impresión de nuevo dinero. Cuando se acuña dinero y se mandan al mercado, muchas veces es saludable porque esto le ayuda a la economía a crecer. Aunque imprimir dinero parece saludable para algunas economía porque ayuda al gobierno centrar a crecer y poder pagar sus deudas, cuando se imprime demasiado dinero, estamos deteriorando su valor porque hay demasiada oferta y cae la demanda. Es decir, que Estados Unidos, aunque ha evaluado esta grave crisis financiera que hoy tienen internamente, no han dejado de imprimir dinero porque si lo hacen podrían quebrar y China quiere que le devuelvan todo su dinero de deuda. ¿Cuánto vale la economía de los Estados Unidos? Bueno, ahora mismo vale un poco menos que la economía de China. 27 mil trillones de dólares y es una cantidad bastante grande, pero haber sido superado por China en apenas 20 años quiere decir que China tiene la capacidad de poder duplicar la economía de los Estados Unidos en otros 20 años. Es decir, que si Estados Unidos no se pone las pilas, deja de estar haciendo intervenciones en países extranjeros y sancionando otras economías para desestabilizar su gobierno y apropiarse el petróleo, como es el caso de Venezuela y Guyana, vamos a tener uno de los imperios más grandes llegando a su fin. ¿Creen ustedes que Estados Unidos está cerca de llegar al fin como imperio? Y por último, China no tiene deuda externa mientras Estados Unidos sí la tiene y lo curioso de estas deudas es que la tienen con los chinos y los chinos ya no quieren dólares, o sea que ya no les sirve de nada a la Reserva Federal seguir imprimiendo más dinero porque a China no le interesa. Lo que quiere son lingotes de oro. Así que recuerden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito mientras nosotros, desde los estudios de autos baratos para toda esa hermosa comunidad, les vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.